Un total de ocho estudiantes han defendido su proyecto final de tesis del Máster Erasmus Mundus en Tecnologías Geoespaciales que ofrecen conjuntamente la Universitat Jaume I de Castellón, la Universidade de Nova Lisboa en Portugal y la Vesfelice Vilems Universitet de Munster. Nuestro máster trata sobre tecnologías geoespaciales, que es todo lo que tiene que ver con cuestiones relativas a territorio, a mapas, a gestión de recursos geolocalizados. El más claro ejemplo de estas tecnologías son los GPS que todos llevamos en nuestro coche y ahora en nuestro smartphone y que gracias al uso de estos GPS está comprobado que se ahorra una gran cantidad de combustible y una gran cantidad de tiempo y también se están reduciendo las contaminaciones morféricas por CO2 que emiten los vehículos cuando están funcionando. El máster, que comenzó a impartirse en 2007, fue uno de los primeros reconocidos a nivel nacional dentro del programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea. El pasado año las tres universidades volvieron a competir y obtuvieron nuevamente el reconocimiento por cinco años más. El motivo de que hayamos podido conseguir este reconocimiento es porque el consorcio formado por las tres universidades que impartimos el máster en la Universidad de Castellón somos especialistas en tecnología, somos informáticos, un departamento de informática que aportamos nuestra experiencia en desarrollo tecnológico, que es una componente fundamental del GIS. En la Universidad de Alemania, en Münster, son especialistas en geografía y lo que se llama geomática, que sería un poco una mezcla entre informática y geografía. Y la Universidad de Lisboa son expertos en estadística y análisis de datos, que son las tres patas de los sistemas de información geográfica. Entre los trabajos presentados, el alumno Roberto Medeiro ha desarrollado una red de navegación peatonal dentro de la Universidad Jaume I. Mi trabajo final de máster se titula UJI Espacial Network. Esta trata del desarrollo de una red tridimensional espacial en la que están representadas las posibles rutas para peatones, tanto en zonas exteriores de la universidad como en interiores de edificios. El propósito es mejorar la monitorización y gestión de los recursos de la UJI, poder resolver problemas en el menor tiempo posible o establecer la localización idónea para ofrecer algún servicio dentro del campus. Además, otro de los objetivos de este proyecto es la publicación de servicios de geoprocesamiento para la resolución de problemas de redes. Estos servicios de geoprocesamiento publicados en el servidor GIS de la UJI pueden ser utilizados por programadores, desarrolladores de aplicaciones móviles y tanto aplicaciones web para añadir estos servicios como cálculo de rutas en sus aplicaciones. Un ejemplo es que ahora mismo se está desarrollando un buscador, se llama UJI Price Funding, un buscador de cualquier lugar dentro de la universidad, tanto oficinas, restaurantes. Entonces, este servicio de geoprocesamiento puede ser utilizado dentro de esta aplicación para el cálculo de rutas y ofrecer una guía de cómo llegar al lugar deseado al usuario.